Necesitamos que nuestros hijos e hijas de esta tierra tengan oportunidades y tenemos que construir juntos las oportunidades porque, como digo, nadie ha logrado triunfar en la vida si es que no ha tenido una oportunidad, alguien que le dé una mano los padres cuando tienen plata le dan un capital a su hijo para que invierte y salga adelante con su negocio o a veces le damos una educación universitaria, una beca al extranjero para que vengan con su título profesional y ahí sí su hora de trabajo, su jornal de trabajo no es 80 soles, 60 soles, sino son miles de soles porque lo que está involucrando es su esfuerzo intelectual, su capacidad profesional de resolver problemas que así nomás cualquiera no los resuelve estamos tratando de cambiar el Perú y cambiar Ayacucho porque en el Perú nos hemos acostumbrado a vender materias primas pero no a utilizarlas para darles valor agregado cuando yo por ejemplo pido una botella de agua y les digo se la vendo a 100 soles, probablemente nadie me compre esa botella de agua porque pueden ustedes deducir el costo de cuánto vale esa botella con agua una botella de plástico y agua dentro, y no valdría 100 soles pero si yo les vendo ese celular, ese celular o la camarita esa y les digo que vale 200 soles ¿cómo podrían ustedes deducir el precio si es caro o es barato? no lo pueden hacer porque esas camaritas y esos celulares tienen un chip que es como una especie de cerebrito electrónico que es la que hace las funciones que tiene la cámara filma, toma fotos, amplía la foto, graba, etc. entonces, ¿quién hace eso aquí en Guamán, en Guanta, en Ayacucho? ¿quién lo hace? ¿en Luricocho? ¿quién sabe hacer eso? nadie sabe hacer eso y tenemos que pagar el precio que nos dicen para tenerla y así el Perú paga un precio alto para vivir en la modernidad